... ... ... ... Sabemos que en el juicio no estamos enjuiciando eso, pero no podemos desconocer que son hechos que son la causa inmediatamente anterior a tales, al triple crimen. Recordemos que el asesino no apareció en el mar del Sasso a las 6 de la tarde, ya había estado la noche de antes, ya se había formulado una denuncia contra él, pues el Luis Hidanzo había puesto una denuncia el mismo día, diciendo que sospechaba literalmente del pájaro de Albalate, es decir, no es un señor que aparece a las 6 de la tarde del día 14 de diciembre, sino que lleva al menos 8 o 10 días en la zona. Es un juicio que hemos esperado más de tres años, y estamos con la convicción de que se va a hacer justicia, que vamos a ir con la verdad para conseguir la sentencia que merecen los hechos, porque son absolutamente reprochables. Entiendo que tenemos las pruebas, las pruebas son la ocupación de las armas, de las pistolas, cuando detienen al acusado, después todas las pruebas de ADN, tanto en las pistolas con las que disparó al señor Iranzo y a los guardias civiles, también las pruebas de ADN en el vehículo Mitsubishi, que se apodera violentamente una vez que ha matado al señor Iranzo, y también el ADN en el más del zumino y en el más del maso. En definitiva, tenemos un conglomerado de pruebas que todo lleva a la condena, pero eso hay que hacerlo valor al jurado. De momento, este señor no sabemos si va a declarar, no va a declarar, lo cierto es que también en su momento en el juzgado reconoció esencialmente los hechos. Están sobre todo, es decir, están desamparados todavía, es decir, no han recibido ningún consuelo por parte ni de delegación del gobierno, de subdelegación del gobierno, mandos de la Guardia Civil, sin embargo, solamente han tenido el apoyo de la sociedad civil, es decir, pero eso no les ayuda a pasar el duelo y es necesario primero enjuiciar al asesino. Enjuiciar otras cosas ya se verán en su momento porque también sería injusto pedir las mismas responsabilidades, pero lo primero es la condena no ya solo por el derecho punitivo, sino también, es decir, para que este señor, las conductas de este señor puedan paliarse y reconducirse con arreglo a las reparaciones del daño que causa. ¿Cómo va a transcurrir? Pues simplemente esperamos afrontarlo ya con muchas ganas porque ha sido mucho tiempo de espera, mucho tiempo de instrucción y esperamos que a este individuo le caiga el máximo peso del código penal y así en ello estamos, pedimos la prisión permanente revisable para este individuo y a ver si podemos sacar de la sociedad gente como esta que lo único que hace es daño y mucho dolor a la gente. Gracias. 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 Gracias.